Venga, se pide canto, a ver ¿A quién? ¿A quién? A ver si lo hagas A ver si lo hagas Venga que me lo ve Dicen Si una vez dije que te amaba No te arrepiento Si una vez dije que te amaba No sabía lo que me sentaba yo ya Si una vez dije que te amaba Y que por mí mi Navidad daba Si una vez dije que te amaba No puedo hacer Usted 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 Se que me lo ganas Y salgan de aquí ¿Eh? Las enamoradas Canta, canta, canta Usted Usted Se que me lo ganas Y tú No sé si lo tienes Amada No me lo ganas Lo ganas Acá 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 Me puse dispuesta Much bibel Y tan solo Así que ¿De dónde tengo que amaba Pero ahora Vete Y dices Sí, sí. ¡Suéltalo, Camilo! ¡Canta! ¡Toda la gente que lo dice! ¡Si una bestia que te amaba, que la partida de la vida acaba! ¡Si una bestia que te amaba, lo vuelvo a hacer! ¡Ese error! ¡Esto salió ayer! ¡Muchas gracias!